Se oye retumbar la copla, oye la copla del cuarico a la pasorauca Entre la prima y bordón, hay el bordón y la risa de la maraca Se oye retumbar la copla, oye la copla del cuarico a la pasorauca Entre la prima y bordón, hay el bordón y la risa de la maraca Y en la voz de un buen coplero, y los arpeños de un arpa Cantando el de Camaguan, cuando voy por tu camino, siempre añorando tus pampas Cantando el de Camaguan, cuando voy por tu camino, siempre añorando tus pampas ¡Suscríbete al canal! Camaguan, tu lindo estero, tu lindo estero con perfumes de matranto Te admira por tu belleza, por tu belleza tus paisajes son encantos Y al mirar tus espismos, se me afina la garganta Pa' cantarte Camaguan, acostarte al portuguesa, que adornan tus garza blanca Pa' cantarte Camaguan, acostarte al portuguesa, que adornan tus garza blanca Pa' cantarte Camaguan, acostarte al portuguesa, que adornan tus garza blanca